Los Mochis, sin, nueve goles de gran diversión anotó Luis Carlos Almeida Torres al festejar su cumpleaños. El aficionado del fútbol recibió a sus invitados luciendo como un jugador del Guadalajara, su equipo favorito. Para consentirlo sus papás, Luis Carlos Almeida y Patricia Torres de Almeida, le organizaron una fiesta refrescante, donde se divirtió jugando con sus primos y amigos, a felicitarlo asistieron las familias Almeida Gamed, Torres Acosta, Almeida Corrales, Soto Torres, entre otras, mayor que Patricia Torres de Almeida con su hijo.